Sí, obviamente que es un partido importantísimo y bueno, es uno de los partidos que tenés y que siempre soñás con jugar, y más se da contra un gran rival y en casa y con la motivación de la gente que la expectativa es muy alta y bueno, esperemos poder sacar un buen resultado y poder pasar a la eliminatoria. Obviamente que después quedarían más partidos y todo sería en una final también. No, no, yo creo que está un 50% la eliminatoria, por más que hayamos hecho dos goles que es muy importante en este tipo de eliminatorias, pero ellos es un gran equipo que hay que respetarlo mucho, tienen grandes jugadores y que por algo están en la posición que están jugando la misma eliminatoria que nosotros y el partido de mañana ellos tienen el equipo como para poder ganar también, ¿no? Sí, físicamente me encuentro muy bien, la verdad que al principio del año con la lesión no me había permitido entrenar bien y bueno, ahora las últimas semanas he trabajado un poquito más extra y obviamente que te vas sintiendo mucho mejor. Yo creo que de cara a portería lo importante es, yo creo que la solidaridad del equipo que eso hace que uno esté mucho más arropado dentro de la cancha y te ayuda también a poder uno ayudar defensivamente como también ofensivamente, ¿no? Siempre de chico uno sueña con tener grandes partidos, he tenido la posibilidad de vivirlos como jugador, como hincha y el partido de mañana es uno de esos que siempre de chico cuando lo ves por la televisión o si sos hincha de tu equipo y si vas al campo y ves la expectativa que hay el día de mañana como jugador quisieras tenerlo y la verdad que tenemos la posibilidad, la gente acompaña, sabemos lo que es la afición y cuando las cosas van bien lo que acompaña y cómo va a estar el estadio mañana así que la verdad que ilusiona y mucho. Tanto los partidos visitantes, luego de haber pasado el partido de Bilbao me apoyó mucho, tanto en la calle como en los estadios donde hemos jugado y obviamente que después el otro día la verdad que la gente apoyó y uno está muy agradecido, ¿no? No, bueno, es compañero mío y obviamente que son dos grandísimos jugadores, ¿no? Y jóvenes con mucho talento y con mucho futuro y como compañero prefiero Alcún, ¿no? Esperemos que no, nosotros no queremos un partido loco pero bueno, teniendo en cuenta la característica de los dos equipos se puede llegar a dar, dependerá de muchos factores pero como te digo, nosotros vamos a salir a ganar el partido a pesar de tener esa diferencia de goles que es a favor nuestra pero eso no quiere decir nada, sino que vamos a querer ganar el partido para estar mucho más tranquilos, ¿no?